El tenemos una misión Tienen que caer en el A.O. Ah, estoy bien, tengo gente atrás. Auxilio. ¿Quién te la robó? No, me bajé, me ayuda. Me ha muerto. Sobran ni armas, tenía. ¿A qué me disparas? Tu mamá. Qué madre. Tienen que acceder a la área. Uno down en la bandera del medio En la ventana del medio de arriba Ahí está ¿Quieren carnada? Más bien dicho, cúbrame, me acerco y le aviento dos granadas No, de hecho te tengo cubierto, estoy aquí atrás de ti Los dos ¿Tienes manos, Frankie? Tengo, ¿de qué ocupas? AR ¿Está en fondo, tengo? AR, AR, AR Nos está dando la vuelta por la izquierda a un body, eh Vamos por el loadout Otro abajo Por el lado, por el lado derecho, por el lado derecho, nos están dando la vuelta por el lado derecho, un wey ¡Me mató! Chavitos, 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 eso es la última, sorry AR, 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 AR C positivo, chavitos, 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 un tule ¡Suscríbete al canal! Para revivir ese perro, por eso va a la tienda Recuerda que regresa como Sandy ¡Va a quedar ahí el otro, güey! ¡Va a quedar ahí el otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen grito! ¡Hay otro ahí por allá! ¿Lo mataron, güey? ¿Me dio asistencia? ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ahí viene uno! ¡Viene uno! ¿En dónde? Enfrentito de ti ¡Vientos! ¡Otro atrás! ¡Otro equipo atrás! ¡Atrás de ese güey! ¡Atrécito! ¡Enfrente! ¡Ya lo vi! ¡Os roban ahora! ¡ravKE! ¡Atrécito! ¡Arriba del edificio! ¡Arriba del edificio! ¡Arriba del edificio! ¡Arriba del edificio! Vámonos. Por el lado derecho, aumenta hacia acá, franqui. Voy. Voy a dar una pasada por placas. Listo. ¡Auch! El edificio. No, es el mismo, es el mismo. Que alguien habló a la oreja si eres tú, Frankie. Lo siento. Hijo de tu pu... madre. Ahí arriba hay gente, pero tenemos a los de atrás todavía. Hay luta ahí al frente. ¿Lograron de privado los de allá? Atrás. ¿Lograron de privado los de allá? Atrás. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ir. Y yo voy a un fanmaco. Tengo, 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 tengo. Tengo, tengo, tengo. Oye, Liguen, ahora tenemos a uno. Márcalo si lo ve. Voy aquí, forever. ¿Dónde? Pero es que tenemos a la derecha y a la izquierda. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Aguantos por los de la derecha. Entendete a los. No, no, no. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. Hay que rotar por uno de los de la derecha. en el camino y son mas de tres son dos no se acercó otro por la izquierda tambien y la derecha alguien caminó y acabó todo acertamos por la izquierda muerde uno pero ahi estan peleándose Me bajaron de la casa azul Cuidado, el segundo piso de la casa azul hay dos Ruta de poca, güey, ruta de poca ¡Cómbrame, Christopher! Retírate, retírate, ven para conmigo Tienes el piso, tienes el piso, tienes el piso, tienes el piso Tienes el piso, tienes el piso, tienes el piso La madre es así que me está dando ¿Cuál es el perro? Están en azul Ok Me dio, güey, revivime, güey. No saben que somos donde, además que aquí quédate tirado arriba. Ah, güey, acá tengo gente, güey. Hay que bajarnos, güey, vente. Ahorita nos salió al restaurante, güey. Está en placa, tú. Dame una placa si tienes. Bueno. No, más bien dicho por afuera del casino, porque te vas a ahorrar, te vas a ahogar. Se van a ahogar y los van a escuchar, se van a ahogar y los van a escuchar. Arriba de ti. Tienes gente de arriba de ti. Tienes gente de arriba de ti. Perdón. Atrás. Uy, tienes más gente que abajo, eh. Revive al fraco. Si puede, si no... Los únicos, eh. Quedan otros tres. Ah mira, gracias, gracias, buenísima, eh, segunda de la noche, con el Franky te pone las pilas, ya ganamos, por cierto, fue mi última, yo me retiro, voy a cenar y luego a Rini, ay, si ya es la segunda de la noche, el middle lag, pues bueno mi Franky, buenas noches, fue bueno mientras duro, y si, bastante bueno, ya no middle lag, te unes, nos echamos unas, ya no me criticas, Gigi's guys, Gigi's, ¿A qué te comes? Y aparte ganas, Gigi's,